La muestra en la que yo comencé trabajando la idea de fin del mundo y por distintas razones terminé trabajando mi propia muestra. Yo me estoy representando en todas las posibilidades a ver si en alguna, digamos, me libero de la muerte, a ver qué hay más allá, qué hay en el más allá. Creo que era mi propia angustia y creo que era también sentirme tan vulnerable en algún momento. Entonces eso ha hecho que comience a pensar en la muerte, también cuando tienes hijos de pronto te das cuenta de que ya no estás tú solo y eso también te hace sentirte necesaria y vulnerable a la vez. En el Apocalipsis se abren cuatro seis, en los que salen cuatro jinetes diferentes. Uno es la muerte, que es la que sale agarrando el corazón y con un cuchillo en la mano. La otra es el hambre, que es la que estoy dando de lactar a un mapa de Perú, fraccionado y violento. Digamos, lo que puedo dar de lactar es violencia y lo que zorrea finalmente en el mar también es violencia. La tercera es la guerra, en la que me encuentro encargando como poste los perros de terrorismo, que es el inicio a la guerra con Centero. Y la última, que es la victoria, el último sello que se abre, que es mi propia victoria sobre mí misma. Son comodos, son comodos míos. Son figuras, en realidad hechas con fibra de vidrio, pero tienen otros materiales también, como con de vidrio, no sé, o con espejos en algunos casos. Hay una pieza al fondo, que en realidad es la pieza que hay que encontrarla y es la más chiquita de toda la muestra. Todo es muy grande y es la única pieza muy chiquita. Es fotografía, es una técnica que tampoco pertenece a la muestra ni yo he trabajado mucho, pero sin embargo me parece que engloba lo que todos necesitamos. Yo hice esta fosa común de santos, en realidad, en la que estoy representando a todos los santos que he venido trabajando durante todo este tiempo y siempre los he reinventado y vuelto a reinventar. Y finalmente, en mi muerte, lo que estoy haciendo es que estén todos en la fosa común y que me tiren ahí encima de ellos y de repente esa es la manera de librarme de la muerte o esa es la manera de tener otra vida. Pienso que una fosa común puede existir en cualquier parte. En generación, en realidad, nosotros hemos vivido las noticias de Sendero todo el tiempo. Yo creo también, por otro lado, mi obra siempre está cargada y esta muestra, sobre todo, he entrelazado dos cosas que son religiosidad y violencia. Justamente con este enlace. Entonces, hablando con Gonzalo Portacarrero que escribió el texto, caí en cuenta que hasta Sendero tiene estos dos círculos justamente dando muestras, que es religiosidad. Por un lado, una carencia de la iglesia en la que Sendero puede surgir. Me llamó a mí la atención que en Huamanga, que es un pueblo de Ayacucho, en donde hay unas iglesias maravillosas, haya comenzado, y muy poca población para estas iglesias, haya sido justamente un lugar de comienzo del terrorismo. Entonces, ¿qué pasó con...? ¿Qué no dio el Estado y qué no dio la religión para que entre un discurso y el otro se entrelace finalmente el discurso de Sendero? Yo creo que nos falta mucho, en realidad, para poder mirarnos unos a otros y nos falta mucho para poder llegarnos a entender. Porque la verdad es que la guerra ha sido de varias partes y todavía no nos ponemos de acuerdo y no nos podemos reconciliar hasta que no podamos mirar. La muestra está abierta hasta el 25 de octubre. Nos esperamos. Venga, la verdad. Acá en la sala de mi profesada Garra, en Miraflores. Gracias por ver el video. Gracias.